A medida que nuestro país crece y tenemos el PIB per cápita más alto de América Latina, corremos el riesgo de olvidar a los que van quedando a la cola, al margen, al lado del camino. El bien común es el conjunto de las condiciones sociales que favorecen que las personas, las familias, las agrupaciones y organizaciones de distinto tipo desplieguen al máximo sus potencialidades, sus talentos, sus capacidades. En Chile se han despertado en las últimas décadas muchos movimientos sociales que nos han sacado a la calle y los intereses de esos distintos grupos, todos ellos muy legítimos, van siendo semilla que va preñando el futuro de esperanza, transformando el país para bien. Soy un convencido de que vamos progresando y que cada movimiento que nos ha volcado a las calles ha ido contribuyendo a que Chile sea mejor. Pero siempre corremos el riesgo de dejar al margen del bienestar a esas personas que no marchan, que por distintas razones no pueden organizarse. En el Hogar de Cristo tenemos una doble misión desde hace 75 años, la de acoger y convocar. Acoger a los más pobres entre los pobres y entre ellos se cuentan las personas en situación de calle, adultos mayores con nivel medio a elevado de dependencia y en pobreza, a los niños que están en nuestros jardines infantiles y salas cunas, a personas que sufren consumo problemático de alcohol y otras drogas y un alto etc. La segunda dimensión es la de convocar. Lo hacemos convocando a socios que sostienen los programas, también a voluntarios que complementan la labor de los trabajadores y trabajadoras del Hogar de Cristo. Queremos invitarles a que nos transformemos todos en activistas por la pobreza. Y el primer paso es tal vez hacer presente, transparente, visible todas estas realidades que en el apuro de la vida, en lo rápido que vamos por las autopistas, no nos alcanzamos a dar cuenta. En estos días que pasaron, tuvimos la noche más larga. Comenzó el invierno, ha sido la noche también más fría. Salimos con un grupo de personas a atender una mano en rutas calle, a personas en situación de calle. Estas y otras iniciativas son muy importantes y, bueno, no solo tienen que ver con el Hogar de Cristo, sino con muchas otras organizaciones de la sociedad civil que están atentas a las necesidades de las personas de nuestra sociedad. Espero que tú también, desde tu quehacer cotidiano, de tu estudio, de tu trabajo, puedas ir con los sentidos alerta, reconociendo las personas que van quedando al margen en la ciudad, que te aprendas su nombre, que le extiendas una mano, que nos vayamos constituyendo como una verdadera comunidad. El país está mucho mejor si los que son más pobres están mejor. Y queremos, desde el Hogar de Cristo, invitar a las dos, a la sociedad, a que se sumen a esta causa.